Bueno, nosotros lo hemos visto desde Curro Jiménez, ahora en Tres Lobos. Y nos han dicho que en Tres Lobos ha sido una grabación un poco complicada por lo del bosque y eso. ¿A usted se lo ha parecido ya que había estado en... de Curro? No, no ha sido complicada. Lo que sí ha sido es difícil, porque tiene una parte muy importante de naturaleza. Y filmar, rodar la naturaleza no es fácil. Pero para el equipo, para los actores, para... Ustedes, según he oído, tuvieron alguna dificultad. Bueno, por el tiempo. Nieve, sol, lluvia, etcétera, etcétera. Pero nada más. ¿Y de esta noche qué viene esperando? ¿Qué vengo esperando? Nada. Vengo a disfrutar de una gala que hace el SEC, el Circo de la Esquitación Cinematográfica.